Te gasté, te digo, porque soy un poco... Que no estamos perdidos Hostia Avance, uno Hostia ¿Come aquí, ayer? Hostia 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 No sé si está, ¿no? Ahí está. Los que he puesto. Esto no me interesa, está alto. A ver si la viera. Veníamos de Aguilar de Campo. Ah, vale, vale, vale. Veníamos de Aguilar de Campo. No, no, tranquila. Veníamos de Aguilar de Campo. Y entonces ahora tenemos que... Volver a seguir el carretero de Burgos y volver a girar una serie. Carretero a Burgos, nos vemos en Quintamantinio. Las gallinas que entran, por las que salen. Vamos a ponerlo otra vez, a ver. Sí, sí. La carretera de Burgos está aquí en Quintamantinio. ¿Pero qué queréis ir de aquí a aquí? A ver si la engancho. A ver si la engancho. Claro. Por aquí, ¿no? Claro. Avance. Dos. Uno. Tienes que bajar hasta... Avance. ¿Bajáis para abajo? Sí, sí, sí. Ahí está. Premio. Pues ya cogimos el desvío, el primer. Peñón, el desvío, el segundo. Bajáis para abajo ahora. Sí. Y nos voy a poner... A final de Campo, Burgos. Cogeis dirección... Burgos, sí, sí. Marcelis. Y vais a ver... Avance. Avance. Según entrais a... A la entrada de la autoridad, va a salir Quintamantinio. Bien bonitos. Tres. Tres. Dos. Silla las campanas. Y quejas de puta, me han robado el avance. Avance. Venga. Venga. A ver qué hace cuando suba su premio. Premio. Suba su premio. Suba su premio. Vamos. Vamos a los 500. Ahí sube a los 500, va. Premio. Ah. No tomáis nada. No. Uno. Avance. Dos. Una, una, una y qué tal. A ver. Sí. Avance. Uno. Toma, ya vas a tomar las que manda. Vamos. Vamos. Cuatro. Eso. Avance. Dos. Bonos. Avance. Uno. Bonos. Avance. Tenemos cuarenta bonos y tres, eh. Recuerdo que pongo puesto veinte, eh. No quiere darlo, eh. Avance. Vamos para arriba. Para arriba vamos a jugarle a tres. a ver. very much very much. Tome, tomo. Vamos. Vamos a ver, 300, 120, el 300 y el 80, 24, 64 y 16, aunque me dé el 32 en conformo, el 32 lo he visto aquí. Ahí está, lo he visto ahí, lo he dicho. ¡Mohamed, saluda! ¡Saluda, Mohamed! ¡Saluda! ¡Hasta luego, Luka! Se acabó, ahora le voy a poner a uno. Se envían uno, se dice, eso. ¿Ves a coger la autovía? Sí. ¿Vas a pintar la autovía? 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 Si, si, si. ¡Bueno! Ha sido lo bueno. ¡Avance! ¡Cuatro! ¡Avance! 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 ¡Tres! ¡Bueno! ¡Joder! ¡Con lo bonito! ¡Tenemos que coger la autovía, eh! ¡Que vamos a usar la autovía! ¡Avance! ¡Uno! ¡Premio! ¡Premio! ¡Avance! ¡Uno! ¡Bono! ¡Premio! ¡Premio! ¡Estamos por arriba! ¡Joder los bonos! ¡Tenemos 32, 40! ¡Los 15 bonos! ¡A ver si da 4 o 8 oritos más! Y si no ¡hasta luego, Luka! ¡Ya! ¡Ya nos vamos! ¡Ya! ¡Ya nos vamos! Que de momento solo gano 10 euros, nada más. A ver si quiere, pero no, no quiere entrar. ¿Qué hablando? Chao 20, 9,40. Gano 9,40. Este es el que he puesto yo. Esa es la ganancia. Entonces, ¿qué? ¿Dice que falta todavía o qué? ¿Cómo está la cosa? 68. ¿68 kilómetros? Sí. ¿Pero es por aquí? Sí, pero hay que dar la vuelta, porque había que jugar el segundo desvío, no el primero. Yo qué sé. Escucha, ya podías haber parado, que me salió la curva, te he encontrado ahí parado en el desvío, no veas. No tiene moneda, no tiene. Le falta pagar 3,20. Ahora saldrá el fósforo de un año. Tiene los 20. Venga, hasta luego, Lucas. A ver, tenéis aquí lotería, no tenéis nada, ¿no? No. No tenéis nada. Bueno, pues nada. ¿A que tú sabes lo que estoy haciendo? ¿Grabando para qué? Para YouTube. No estoy en el dívace. No estoy en el dívace. No. No.